La alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán Reveles, se casó el sábado 19 de diciembre en Cuernavaca, Morelos, con Lázaro Gaitán Aguirre, excomisario de Seguridad Pública del Gobierno Municipal en plena pandemia de COVID-19. El video de la ceremonia fue difundido en redes sociales donde se percibe la asistencia de docenas de invitados y a los desposados que se cubren el rostro con una careta. En redes sociales criticaron a la menor de los hermanos Durán Reveles porque el evento celebrado en la capital morelense fue el mismo día en el que entró en vigor el semáforo epidemiológico rojo en el Estado de México y la Ciudad de México debido al aumento de contagios de COVID-19. A pesar de que en Morelos el semáforo epidemiológico está en naranja, la indignación de los cibernautas se debió a que la presidenta municipal exige a los habitantes de Naucalpan que acaten las medidas sanitarias como quedarse en casa y no acudir a fiestas o reuniones.